Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al programa Antiparo del viernes 15 de abril. ¿Qué? ¿Están dispuestos a encontrar empleo? Pues estupendo, porque nosotros estamos aquí dispuestos a ofrecérselo a profesores, ferrallistas, auxiliares... Auxiliares... Me estoy enrollando demasiado, ¿no? ¿Un poquito? Bueno, pues venga. Es que se emociona el muchacho, pobrecito, y no hay quien le pare. Bueno, venga, a lo que vamos. Además de todos esos trabajos y muchísimos más, que ahora sí les contamos, hoy también tenemos otros muchos asuntos como estos. Los agentes sociales siguen enfrascados en la negociación colectiva. ¿Cuál es el último escollo? A ver. Bueno, pues la propuesta de los empresarios de dar más poder a las mutuas para que vigilen el disparatado absentismo laboral que tenemos en España. Por la labor, pues ahí lo tienen, discutiendo. Pues ala, ala, que discutan y que lleguen a un acuerdo pronto mientras nosotros aclaramos dudas. ¿Qué son las mutuas y cómo funcionan actualmente? Gestión de nuestras bajas laborales, siempre y cuando la empresa para la que trabajamos esté asociada a una de estas mutuas, claro. ¿Y cómo funcionan? Pues yo se lo explico. A ver, por un lado reciben de la seguridad social las cotizaciones por enfermedad que nuestro empresario paga por nosotros. Y por el otro se encargan de apoquinarnos lo que nos corresponde cuando nos ponemos malitos. Una especie de tesoreros, vamos. ¿Qué nos la da? Pues atención, porque durante los tres primeros días no vamos a ver ni un euro a no ser que nuestro convenio colectivo diga lo contrario. Y solo si seguimos de baja a partir del día 16, pedazo de gripe, entonces sí, la prestación correrá a cargo de la mutua. La mutua tendría que pagarnos lo que nos corresponda hasta que nos den el alta. Correcto. En definitiva, que como el dinero de las mutuas no deja de ser, a ver, dinero de los empresarios, por eso están tan interesados en que sean ellas las encargadas de darnos la baja, pero sobre todo el alta. Claro, por ahí van los tiros. Pero lo cierto es que en este país sobra absentismo y lo peor, falta trabajo. Así que nosotros no nos demoramos más y vamos ya con las primeras ofertas del día. Desde orfebres hasta fabricantes de túnicas y mantos de cofrades, pasando por bordadores y floristas. Y se pueden imaginar cómo andan estos días de trabajo. Si su deseo es tener un trabajo a prueba de crisis, presten muchísima atención porque se buscan 577 maestros para trabajar en Asturias y Castilla y León, 32 socorristas para Galicia y 426 profesionales con todo tipo de formación para el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. El requisito, pues superar las oposiciones que les proponemos ahora mismo. Suerte a todos los que decidan presentarse a estas oposiciones y vamos ya con nuestra segunda agenda del día, la de becas y ayudas. Si les ha escapado alguna fecha o algún dato de estas convocatorias, no se preocupe porque las tienen todas en la mejor red laboral de Internet, que es la nuestra, www.rtv.es barra. Aquí hay trabajo. Bueno, y la misma donde también van a poder recabar todos los detalles de los empleos que les ofrecemos a continuación. Y mucha atención porque son los últimos de la mañana. Un día más dedicamos la recta final del programa a ocuparnos de sus consultas laborales, una tarea que hoy hemos encomendado a María José Gómez, que es asesora del Servicio Público de Empleo Estatal. Muy buenos días, María José. Bueno, llamarnos, es que hoy andamos un poco mal de tiempo, así que vamos a pasar a la siguiente consulta, ¿de acuerdo? Venga, vamos a pasar a la consulta de Javier, que nos ha llamado desde Santa Cruz de Tenerife y nos ha contado que tiene 25 años, que es tú, no, perdón, a la de María Ángeles desde Calahorra, en La Rioja, que me he liado. Tiene 35, ha trabajado con contrato por obra y servicio durante 7 y en febrero se le terminó la prestación por desempleo y ha solicitado la ayuda familiar. Le han dicho que no le corresponde por el sueldo que percibe su marido, que es, nos cuenta de 2.200 euros brutos. Ella pregunta si es correcto que se la hayan denegado. Claro. La cantidad de miembros de familia, pues sería correcto. Vamos a pasar a la consulta, ahora sí, de Gabriel, que te anunciaba antes desde Santa Cruz de Tenerife. Tiene 25 años, estuvo trabajando 3 meses por cuenta ajena y desde hace un año ya no trabaja. No ha cobrado ninguna prestación por desempleo hasta el momento. Tiene esposa y 3 hijos a su cargo. Su mujer recibe una prestación por inserción social del gobierno de Canarias de 600 euros y pregunta si tendría derecho a algún subsidio. Tiempo de derecho y que hoy andábamos muy juntos. Y vamos rápido. Muchísimas gracias porque ha sido clarísima y nos vemos en próximos programas, pero ya después de la Semana Santa. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Que es antesala de Semana Santa y como toda la Semana Santa, nosotros no estaremos aquí. Perdona, nosotros no estaremos aquí, pero el programa sigue trabajando. Bueno, tampoco es ajedrez que algún día sí que descansaremos, seguro. Bueno, vale, pero solo para coger impulso y volver el lunes 25 de abril con más empleo que nunca. ¿Y ya te has olvidado de los que hemos ofrecido hoy o qué? No, no me he olvidado, en absoluto. 252 oportunidades de empleo para trabajar de panadero, de informático, de delineante. De camarero. Lo mejor es que gracias a sus llamadas ya sabemos que hay una oferta que si no tiene dueño le falta poquísimo. La de cocina. Nada más, que disfruten todo lo que puedan estos días y que el lunes 25 vuelvan a conectar con la 2 a eso de las 9 y media de la mañana. Porque ese lunes, como siempre, aquí habrá trabajo. Tengan cuidadito con el coche y disfruten de la Semana Santa. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias.